Es innegable que muchos niños en Guadalajara no pueden acceder a una educación básica, simple y sencillamente porque sus padres no tienen los recursos para poder pagar los uniformes, los útiles, los materiales que les piden en las escuelas. Esa es la realidad de nuestro país y esa es la manera como el gobierno municipal asume su responsabilidad para poder atender este grave problema. Este es el segundo año que el gobierno de Guadalajara va a hacer la entrega del programa Guadalajara Salista, el programa que entrega uniformes, útiles, calzado a los jóvenes y niños de las escuelas de educación básica de preescolar, primaria y secundaria del municipio. De las particularidades que tiene este programa es que se respeta el modelo del uniforme que lleva cada institución. Contamos con alrededor de 160 estampados de tela distintos. Entregamos también un par de zapatos para niño y niña en los casos de primaria y secundaria y una mochila con útiles de acuerdo al grado escolar que cursa cada uno de los niños. Este año entregaremos a 250 mil niños sus paquetes escolares. Iniciaremos el 22 de junio antes de que los niños salgan a vacaciones y estaremos concluyendo el 29 de junio de este año. Los recursos de este programa son producto de las medidas de austeridad, de ahorro y de combate a la corrupción que nos han permitido tener disponible 175 millones de pesos que es lo que cuesta este programa al año. 175 millones de los impuestos de los tapatíos que antes se iban a la cañería de la corrupción y a los lujos del gobierno. Hoy se están invirtiendo en lo más importante y lo más valioso que tiene esta ciudad, que son sus niños. Guadalajara va a tener el apoyo de 958 voluntarios que les llamamos enlaces escolares. Es importante que los papás los conozcan y los identifiquen ya que ellos serán el vínculo entre lo que es el gobierno municipal y las escuelas. Les llevarán la información que requieren, la lista de alumnos y los paquetes el día de la entrega. Es un equipo de voluntarios, prácticamente son ciudadanos. Es gente que vive cerca de las escuelas, que conoce a los directores, a la sociedad de padres de familia, a los vecinos y que voluntariamente levantan la mano y dicen, oigan, pues a mí me gusta el programa, yo quiero ayudar, ¿dónde me anoto? Este programa es de la ciudad. Es un compromiso que hicimos como gobierno y que hice en lo personal como candidato, que estoy cumpliendo y que el gobierno está asumiendo con toda seriedad. El ver la carita de emoción de los niños cuando les entregas un paquete, las caritas de felicidad es muy satisfactorio. Y que aparte nos ayuda de alguna manera a contrarrestar el tema del bullying, porque los niños llevan exactamente las mismas herramientas de trabajo y todos tienen las mismas oportunidades de aprender y de crecer. Y como lo ha dicho muchas veces el alcalde, no podemos hacer cambios en la ciudad, en infraestructura, si no cambiamos quiénes somos como ciudadanos. Y hay que dejarle mejores ciudadanos. Agua a la jara. Gracias. Gracias por ver el video.